Yo nunca doblé a nadie. O sea, siempre cantabas con tu voz. Siempre con mi voz. Era como un orgullo mío. Saliera como el tuje, pero era mi voz. ¿Y cuántos...? Quise decir culo. Pero tuje queda más fino. ¿Viste cuando dicen mucha merda? Están diciendo mierda, pero en francés. ¿Y por qué si es lo mismo? Porque queda mucho más paquete. No, no queda paquete. Somos cobardes. No nos atrevemos a decir mierda. ¿Viste que yo no lo digo, mi pojito? Mira, en la puta vida me vas a vivir una grosería. Que no hay necesidad de decir groserías para hacer reír.